¡Suscríbete al canal! 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 Solo faltan 15 segundos No le vayas, no le vayas A tiempo, a tiempo No le da tiempo de matar al control Faltan 10 segundos No, no, por Leandro no está yendo Que bueno Que bueno Que bueno Porque no le da tiempo de matar al control Buenísimo Como si, porque el control Esa es para nada Ahí no lo corta, estoy ahí Ahí no lo corta Es que sabe que van a tirar fusos O sea, que no tenemos Jager Un atacante ha encontrado una bomba, protéjala Y voy a recortar la otra Quedan 10 segundos Ahí va esto Quedan 5 segundos Vamos a ir Ya lo abri No Madre dios Baño 2 No, no hay que abajo Esperate, queda atento aquí Baño 2 Y aquí hay otro 2 O sea, yo no he puesto los alambres Cuidado Yana Un tiro Un tiro Venga va En ventana 2 ¡Ay! Bien Están en punto, en punto, en punto No están en punto Por ahí tienen dos bombas puestos Me llevan, ya no he muerto Me llevan Cuidado Mira, cuidado Cuidado Fue un maestro No sé por qué han plantado ahí, eh. Voy para adentro del punto. Principal. Vale, 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 pues listo. Listo, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Hala! 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 Metemos el primer humo para que gasen C4 y toda esta mierda. Tú te metes y, bueno, mierda, por digitalmente, mete jeans. Y yo meto una finca. Es jeans. Hay uno en pasino nuevo. Tireando. Yo diría de... Espérate, tiro. Tiramos, tiramos, tiramos. Voy a tirar jean para que tiren. Tiro jean. Cuidado, 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 atrás. Aquí, aquí, aquí. Un pavo, un pavo, un pavo. Vale. Churri, chorri, a la siguiente, chorri. Estoy para atrás. Hay el presionario. Ahora, chorri, ahora, ahora, ahora. Te lo pillas, te lo matas, tú lo cargas. Me ha cegao, tío, me ha cegao. No. Estaba todo el mundo cego. Me ha cegao es que me la he comido allí. Acá muerto. Desactivado. Así es o falta. Ahí a la derecha. Escalera, va. Ojo, ojo. Es de escalera. Coño, qué susto me has pegado, tío. ¿Para mí? Cuidado, espalda. Está ahí otro descubriendo ningún sitio. Necesito esto. Vale, sé que lo puedo tener detrás, pero voy a mirar pa'lante. Sé que lo puedo tener detrás, pero... Ah, voy a copiar. El segundo. Cuidado. Pide, que no me puedo mover. No me memgo dé. No, mentira. Joota, puta. Joder, puta. ён. ¿Está en la ventana? Pongan una alarma en cada puerta. ¿Fuego? ¿Fuego? ¿Digan si vienen por todo ese barco? No me lo creo. ¿Vale? ¿Muerta? ¿Dónde está? Montaña lenta. Montaña lenta. Ah, coño, es verdad. Montaña aquí. Jóntale, jóntale, jóntale. Llega principal. Está muy chocado. Montaña. Afuera. Afuera. El lado derecho. No, ni de coña. Nada, tío, qué bien. Los aliados no desactivaron. Hermanos, han entrado. Han tirado fogos, tío. Han tirado fogos y no podían hacer nada. Lo perdón todo es que no podía defusar porque estaba reanimando este tío. Te vi, me quise echar dos después para atrás. Si los 7 mato, coño. Si estoy disparando ahí es por algo, churris. No.